Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Vos es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, Nuestro pronto auxilio en la tribulación, Aunque se traspasen los montes a la mar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Aunque la tierra tiembre debemos de cantar, Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Aunque la tierra tiembre debemos de cantar. Nuestro pronto auxilio en la tribulación,